Estaban perdidos. No teníamos noticias de ellos. Hasta que de repente volvieron una vez más para engañarnos con sus historias. Esta vez, los Zuller nos quisieron vender que Tomasito le dio la chechona a una chica y estaría esperando un vástago. ¡Pero por favor! Querido Zuller, que ya se ha autosuperado cuando creíamos que realmente había llegado lo más lejos posible. Ha llegado un poco más. Va a ser abuelo. ¡Abuelo! Parece que Tomasito dio el mal paso. ¡Basta, cerremos acá! Habría dejado embarazada a una chica que se la conoció hace un semana. ¿Tomasito? El hijo de Guido Zuller. Estaría esperando un hijo a pesar de ser virgo. Guido abuelo, Tomasito papá y la Zuller que abuela. Ella se llama Indira Sánchez. Indira dice que estaría, y voy a usar el potencial. Cuidado. Estaría con un atraso. Estaría con un atraso. Estaría embarazado. ¡No! Guido sería abuelo. Me hizo un test y me dio positivo. ¡Positivo! Un gato de cocodrilo. Se embarazan los gatos de cocodrilo. ¿Qué te entiendes? Mirá el aspecto de gato que tiene. ¡No! La bota que Granata no se quiso poner porque decían que la hacían puta. La bota. Si voy a hacer de Amalia Granata, no tengo por qué salir vestida como una... Y con el único hombre que estuve fue con Tomasito. Así que es de Tomasito. José Aguido. Perdóname, perdóname. Yo no lo creo. Para mí se alastra como el papá. En el corazón. Para mí se sienta lo de arriba del Pinocho, por al margen. Esto es un puterío total. Lo que a mí me dice es que todavía no... Es virgen. No experimentó ninguna relación, ni con hombres, ni con mujeres. Ni me cuentas que se masturba, nada más. Ah, bueno. Y todavía no debutó sexualmente. Bueno. Ay, chicos, yo me retengo. Este, vámonos, Graciela. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21. Ay, Tomasito. Yo ya a los 18 ya estaba con todos los de Razi, por favor. De las pocas veces que lo vi, fue muy cariñoso conmigo. ¿A qué te refirís cuando decís que fue muy cariñoso? Me hizo la chechona y me la llevó al otro día de la mañana. No te metas con la chechona. Me dijo que no le llevaba la chechona a todo el mundo. No te metas con la chechona. 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 Yo te digo que soy trono, pero estos dos. El campeonato del puto lo perdí. Qué batible lo que digo. Como amante, Tomasito. ¿Qué puntaje le pones? ¿Puedo pedir un vaso de agua, por favor? Sí, por supuesto. Lo tenemos a Tomasito en línea. La verdad que no lo puedo creer. De esa chica yo me la crucé un par de veces. Es verdad, nos vimos un par de veces, pero nunca más nada. Sí, yo soy virgen. ¿Estás mintiendo, Tomasito? Sos mentiroso como tu papá, la verdad. No. No lo puedo creer. Ah, qué bien querés entrar a la familia querida, ¿eh? Ninguneando al padre y abuelo. Qué bien, ¿eh? Era muy tierno. Así, desnudo como es. ¿Cómo tiene la cola? Con tranquilidad, con tranquilidad. Chicos, chicos. Estamos... Queremos saber si ya pensaste en hombres, ¿no? Si llega a ser nena, si llega a ser varón. Yo, mirá, realmente había pensado dos nombres, pero... Es ahora como que me estoy redesilusionando. ¿Por qué? Y porque yo había pensado si tenía un hijo varón ponerle guido. Qué buen homenaje en vida. Pero, la verdad que con esto... Tendrías que sentirte orgulloso, guido, la verdad. Si soy una hija mujer, le quería poner como la tía, Silvia. Silvita, ¡no! Mirá. Y bueno, vos serías la tía abuela. La tía abuela. No, ni tiene abuela. Yo sigo siendo Silvia. Déjense de joder. Mira, la verdad que fue una irresponsabilidad mía. No nos cuidamos. Yo siempre me cuido. Y yo soy virgen. No, no, no. No sos virgen. Ah, te hizo pisar el palito. Te hizo pisar el palito. Yo estuve conmigo mismo, nada más. Hijo, ¿hay algo que yo no sé? Decímelo. Aprovechemos la cámara y decímelo. Ya que nuestra vida transcurra a través de las cámaras. Tomasito no es papá, Tomasito no es papá.